Estamos, aclaro también, lo les recuerdo, recuperando a Cali de cuatro años terribles. Y no solo cuatro años terribles, no nos hablemos paja, de 30 años en que Cali solo ha perdido. Es decir, miremos lo que ha sido Cali en los últimos 30 años y miremos lo que ha sido Bogotá, lo que ha sido Medellín, lo que ha sido Barranquilla. Todas las ciudades pegando para arriba y Cali cada vez peor, peor, peor. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es frenando esa caída, recuperando el orden en Cali para poder recuperar la dignidad y darle un nuevo rumbo a la ciudad. Y eso lo hacemos con seguridad, con orden, arreglando la ciudad, arreglando las vías, poniendo otra vez en alto el nombre de Cali a nivel nacional y a nivel internacional. Y ahora viene una fase que evidentemente se va a tardar un poquito más, unos meses, pero es de volver a traer la inversión y que vuelva a haber empleo en Cali, que vuelva a haber confianza en Cali.